Yo me llamo Francisco Birchner, tengo 14 años, soy de Argentina y es mi primer año acá en Captiva y juego de mediocampista. El año de Captiva, el programa de Captiva, ¿cómo va el momento? La verdad que va muy bien, hice muchos nuevos amigos y el tema fútbol la verdad que me gusta mucho, tanto el juego como los entrenamientos, así que nada, me estoy adaptando, pero vamos con todo. ¿Qué es la diferencia más grande que sientes que hay entre estando en Argentina y en España? La verdad que muchas cosas, pero hablando de Captiva, siento el profesionalismo que le dan al canal porque la verdad que siento que todos los materiales que tienen para trabajar y las canchas donde entrenamos, todas las ropas que usamos, son cosas que yo en Argentina no tenía. ¿Qué esperas de la temporada que viene? Estoy muy ilusionado porque ya jugamos cuatro amistosos y la verdad que salieron todos muy bien, me gusta mucho el equipo y eso. Soy Alex Viola, soy 17 años de Italia y soy un golekeeper de Captiva Sports. ¿Cómo did you learn about Captiva Sports? I just Googled it one day and I came across it. My experience so far has been very good from just playing football, enjoying what I do there and from the new friends and teammates I've made, it's great. ¿Qué es la diferencia entre playing in Italy and here? The level, the level is a lot higher here. It's more professionally organized and stuff here versus there, it's better here. I've become more independent learning how to live by myself, away from my family and just how to live like that. What do the Captiva Academy players do on their free time? Play FIFA, Fortnite, relax, go out in San Cugat. What do you hope the upcoming season brings? I hope it brings as best as it can, wins and playing well, having good experiences and most importantly winning.